Hola aficiados de las chivas. Carlos Vela firma contrato millonario con chivas, un regreso espectacular. Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos, agárrense fuerte porque tenemos un anuncio que sacudirá hasta a los más vivos, como un terremoto en México. Chivas están a punto de dar una noticia que devastará a México como un tornado imparable. Buenísimo. Carlos Alberto Vela Garrido, nacido el primero de marzo de 1989, es una leyenda viva del fútbol mexicano, un auténtico mago de ronda, en el campo, que dejó su huella tanto en Guadalajara como en tierras europeas, con etapas memorables en Arsenal y Real. Sociedad. Y ahora, casi ha regresado, y es una oportunidad que no puedes perder. Nuestro jefe, Paunovic, ya ha dado, luz verde, muchachos. Parece que todas nuestras oraciones pronto serán contestadas. Vela está de regreso, y créanme, es una inversión que valdrá cada peso invertido, verlo nuevamente en acción, defendiendo con clase los colores de chivas. El estadio será el escenario de un espectáculo que nadie puede perderse y, créeme, tú no querrás perdértelo. ¿Y quién no quiere ver a Vela volver a brillar con la selección mexicana? Con su regreso a Chivas, quién sabe, tal vez nos regale momentos históricos que pasarán a la historia de la selección mundial, ¿alguien se atreve a cuestionar? Prepárate para una temporada llena de movimientos y logros increíbles que deleitarán incluso a los fanáticos más sinvergüenzas. Carlos Vela está a punto de prender fuego a Chivas y lo recibiremos con una fiesta que será recordada como una verdadera obra de arte en el mundo del fútbol. Viva Vela, viva Chivas y viva México. Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.